Buenos días, Mar Zaragoza. ¿Qué tal estamos? Muy bien, ahí estamos. Te voy a dar un café. Un café, eso está muy bien. En estas horas apetece, y más con la lluvia, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, Mar, yo soy Mario, el chico con el que has hablado por Facebook, con el que he contactado. Te hemos llamado con este número simplemente porque yo no tengo llamadas gratis. Así me ahorro un poquito de dinero. Pero nada. No, para con él, para con él. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas y las primeras van a ser un poco más personales. Nada, queremos que nos cuentes un poco de ti, de tu vida, tus proyectos. ¿Cómo has empezado? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Vale. A ver, os cuento. Yo empecé hace cuatro años con el mundo de estudio visual y... y nada, y... Una pregunta, perdona. ¿Cuántos años tienes? 17 años. Claro, a mí es muy joven, es que eres muy joven aún. Y estás metidísimo en el tema, es un gozo hablar con gente así. ¿Cómo, cómo? Es que, nada, que 17 años y, bueno, pues ya hemos visto que hemos visto tu trabajo, que era, bueno, acabar de hacer escena familiar, ¿no? Y... Sí. Y ahora estás en un largometraje, no sé si lo has terminado, que se llama... Aurora Bonreal, si no me equivoco. Sí, Aurora Bonreal. Perfecto. Pues nada, nada, sigue contándonos. Nada, y entonces pasé hace cuatro años y... 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 Y me puse por el tema este de un tío mío, ¿vale? Que falleció hace... Hace dos años. Bueno, ahora tres, ahora hace... Y aquí nada. Y él era muy amante del cine. Y me encantaba el cine. O sea, era... Era una persona que... El cine en él era espectacular. Entonces, eh... Dije, y él me dijo un día, Marc, un día tú vas a hacer un cortometraje. Y le dije, Bah, mira, veo un cortometraje. Yo no sé ni... No sé ni cómo empezar esto de los cortometrajes, ¿no? No sé cómo... Y me dijo, Sí, sí, hazme caso. Yo cuando ya no esté, verás cómo lo haces. Y harás uno para mí. Y así fue. O sea, una vez él faltó, o sea, él falleció, a los pocos meses, con un cáncer, es que es duro, ¿eh? Él me dijo que... Algo me dijo, mejor dicho, él no me dijo nada, pero algo me dijo que tenía que hacer algo para él. Entonces decidí hacer homenaje a Vicente, sin menos. Es un cortometraje que no lo he diseñado todavía porque eso es algo inédito. Así que cuando tenga algo de tiempo y lo remasterice y todo, y lo mueva, y lo podáis ver todo el mundo. Entonces, tú dirías, Marc, que en cierta manera entraste al mundo del cortometraje por la providencia, ¿no? Porque ni te lo planteabas. Que el destino se cruzó y entraste en este mundillo. Claro, o sea, yo en ningún momento me iba a creer que iba a entrar en este mundo audiovisual. O sea, en ningún momento. Y además con cierto éxito, ¿no? Yo tenía pensado de cantar por la informática, por redes, y por todo, pero... Fue así la cosa y dije, hostia, pues me ha gustado esto de... de... de hacer un corto, de hacer un corto, de hacer un corto. A ver, son... los que salen son amigos míos. O sea, no es un corto, digamos, como los que hago ahora que con gente profesional, perdón, y todo. Y entonces, y enseñarlo, no sé, me da un poco de vergüenza porque, claro, cada vez haces un trabajo el siguiente y dices, es que si enseñó el anterior, a lo mejor se ríen porque comparan con este, entonces es un... como ahí el pensamiento. Pero, sí, nunca me iba a imaginar yo que iba, a estar en este mundo del cine. Vale, perfecto. Y ya a tema... en este tema audiovisual, ¿cuáles crees que han sido tus referentes a nivel de películas, directores? Sí, a ver, mi director favorito y la gente que nos ha escuchado que me conozca por redes de Facebook y todo, sabrán que es Steven Spielberg. Steven Spielberg para mí es una persona en la cual se lo ha ganado brincando conos y... y muy bien, o sea, empezó con... desde muy pequeño, o sea, también desde como yo, desde los 14 años, ahora tengo 17, desde los 14 años empezó a meterse en este mundo audiovisual y sí que es verdad que a mí me encanta ese director de Steven Spielberg porque yo me... tengo referencia con él porque él empezó joven, yo he empezado joven a ver, no es que él me compare con él pero tengo la referencia, o sea, él también cuando hice... bueno, cuando pareció mi tío tuve... y lo vi y dije, así de casualidad, o sea, dije, ¿cómo dirigir una película? Entonces, me salió algo de Steven Spielberg y dije, ¿este quién es? este... esta persona, ¿no? este hombre y me puse a indagar un poco por las redes y por YouTube y dije, hostia, pues, tiene la misma garantística que cuando yo estoy empezando, o sea, empezó con nada, sigue... yo sigo teniendo nada pero ahora pues ha llegado un punto que para mí es una de las mejores mejores personas y mejores directores actualmente. Y más allá de Spielberg, ¿qué más directores crees que te han podido influir? Ya entrando un poco en el mundo un poco más profundo del cine. Pues, Amenábal ha sido uno de los... con regresión uno también que... que me ha... eso te estoy diciendo profesionalmente, luego te diré personalmente gente que también me ha impulsado si te parece al mundo este audiovisual. Cuéntanos, cuéntanos. Que también me han ayudado profesionales y me han ayudado y que han hecho cortos tan importantes. Bueno, y entonces, Amenábal es una de las personas también que admiro en el mundo del cine español por su valentía en contar las historias y cómo las cuentan y todo. Vale, perfecto. Hemos visto hace poco que has puesto en Facebook que vas a hacer una película, o sea, un biopic futurista. ¿Cómo... ¿Cómo es esto? Sí, es una... una... es una película en la cual trata mi vida, o sea, cuenta, narra mi vida desde mi infancia, desde que yo como soy adoptado, soy de Rusia, no sé si la habéis notado en las fotos, que no soy de aquí, y entonces mi proyecto ya desde Rusia, bueno, más de Rusia es desde los 16 años, o sea, sí, más o menos, entonces, desde los 16 años hasta mi supuesta muerte. Pero, ¿cómo te enfocas a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti en ese personaje? ¿Quién eres? Yo, pues, soy una persona, o sea, eh... ¿cómo explicarlo? Una persona que tiene mucha creatividad, pero falta de apoyo, o sea, una persona en la cual se ve muy fuerte en este mundo, pero luego no tiene la posibilidad de entrar porque él rechaza, te estoy contando un poco la sinopsis, Sí, sí, porque rechaza una oferta que le hacen, la rechaza por ir a ser profesor en la primaria de Valencia, de un colegio, entonces, lo rechaza poco después de enviar una carta y ya no puedo contar más. Lo respetamos, lo respetamos. Es comprensible, pero, Marc, ¿no crees que muchas personas te habrán dicho que quizá rodar el biopic sobre una vida que aún no ha ocurrido puede ser parte de un tremendo ego? ¿Crees que es así? ¿Crees que es una persona con mucho ego? ¿O que realmente estás contando simplemente lo que te apetece contar? ¿Cómo? Sí, sí, ¿crees que van a criticarte por decir que esta persona tiene mucho ego? ¿Está rodando una película sobre sí mismo y sobre lo, en cierta manera, grande que es cuando está empezando en este mundo? ¿Crees que te importan esas críticas? ¿Crees que son así? ¿Crees que realmente refleja una personalidad un poco ególatra? A ver, yo no soy partidario de que las personas que hacen autobiografías o un autopip, un biopic o esas cosas que dicen que los mismos directores escriben su propia historia para publicarla y parecer que ellos son más importantes. No, yo no lo veo. Si yo lo veo como una fuente o más que una fuente de un canal para desahogarse de una presión que he tenido yo, o sea, de no poder contar mi vida como la puedo contar actualmente y me veo capaz de contarle mi historia. Entonces, no, las críticas, la verdad que no me importan. O sea, ya sea que hay gente que tenga mucho ego, pues, pues, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Si piensan eso, pues, peor para ellos. Pero ya os digo yo que yo lo hago por un canal que, o sea, veo un canal donde puedo yo desahogarme y contar una propia historia que puede identificarse con muchas personas. ¿Y qué crees que nos puede aportar esa historia de Mar Zaragoza? Porque, claro, tú puedes ver, por ejemplo, te gusta mucho Steven Spielberg y ahí está la lista de Schiedler, que es una persona que ha hecho ciertas cosas por la sociedad. Entonces, ¿tú qué crees que has aportado a la sociedad para merecerte un autobiopic y contar esa historia? Pues, la verdad, lo que ha aportado es mucho espíritu emprendedor porque yo desde un principio me tengo que mover yo. Como hay muchas personas, a ver, no lo digo mal, pero hay muchas personas que se han dado todo por enchufe o por... o sea, se han dado todo masticadito de la mano, ¿no? Entonces, yo tengo que sufrir bastante y mucho para llegar a hacer cena familiar, por ejemplo, para llegar a poder hacer confesión y hacer muchos más proyectos que tengo en mente. Yo creo que ha aportado mucho el espíritu de este emprendedor y la manera de joven, o sea, de cómo un joven puede transmitir cine igual que un mayor. O sea, de las emociones y todo. Y una pregunta, ¿Marce Zaragoza es un personaje o hay dos? Bueno, me refiero, ¿estás tú con tus amigos, con tu familia y luego está el chaval que hace cortos o es un mismo personaje, es una misma persona? Es una misma persona, o sea, trata de Marce Zaragoza cuando es joven, cuando se inspira por la muerte de su tío y Marce Zaragoza cuando es mayor. O sea, es la misma persona. O sea, sí, podemos decir que no cuentan a la persona, sino es todo a nivel artístico, o sea, eso, que no cuentan a la... O sea, no hay dos Marcs, hay un Mark. Y Mark, ¿tú qué sabes del cine trash? Claro, porque nosotros, como ya habrás visto en Facebook, es un festival de cine trash, cine, bueno, para nada comercial, que tiene su temática un poco... un poco... encasillada, está un poco... está maltratado por la industria. ¿Tú qué sabes de este cine? ¿Has visto algo? A ver, yo pienso voy a dar mi opinión del cine actual, ¿vale? Si os parece. Nos parece, nos parece. Vale, pues el cine actual está súper valorado, o sea, me refiero a que los grandes siguen ahí porque son grandes y los que están empezando y pueden ser grandes están bajo por no tener dinero, por no tener la ocasión o suerte de poder expresar sus trabajos. Porque hay a veces que a los jóvenes, si tú le pones un joven, tú le escribes un cortometraje y ponerse la crítica, o sea, la crítica del cortometraje es violencia de género, como eso yo, uno que se llama Rutina y otro que se llama Extre, no sé si lo habéis visto por ahí. El de Rutina creo que sí lo he visto, sí. Y entonces son cortometrajes que a lo mejor para gente joven los miran mal, ¿no? O sea, dicen, oye, ¿tú cómo te vas metiendo en este tema tan joven? O sea, te puede pasar la apertura, ¿no? Pues hay que ser valiente en ese tema, o sea, el cine está arruinado por eso, porque el cine sigue unas pautas en las cuales hay que saltarlas para poder llegar donde uno quiere llegar. Vale, pero de lo que sería el cine trash, ¿tú qué opinas de él, de ese cine, de ese tipo de cine? Ya no moderno, antiguo, sino ese género. Pues... A ver, yo creo que debe estar más valorado de lo que está. ¿Has visto algo? ¿Nos puedes recomendar algo, hablar de algo a nivel de referente? ¿Qué le recomendarías a nuestros oyentes? No... A ver, que... Que pueda comentar, no, pero... Pero vamos, que lo que digo, que... Yo tampoco es que he dicho mucho cine trash, pero... Os digo ya que... Está... O sea, he oído hablar de ello, o sea, tengo compañeros cinematográficos que hablan de ello, y dice que le hace falta un empujoncito para llegar, como por ejemplo, al género de acción, o sea, que estoy en el mismo nivel, el acción, el drama, todo esto que está en el mismo nivel. O sea, que a ti te gustaría ver cine trash en el cine, lo que sería una propia sala de cine comercial. Claro, exacto. Pero ¿no crees que son dos términos muy antagónicos? Sí, pero yo no sé, hay que dar un poco de oportunidad cuando no... No siempre hablo clásico, no siempre drama, acción, terror, drama, acción, terror, drama, acción, terror. Hay que, no sé, hay que abrirse un poco más. ¿Y tú te comprometerías a introducir temas en él? ¿Para darle un impulso? No, si me salgo una idea. Por ejemplo, sabemos que, bueno, mi compañero Mario ha comentado varias veces que tú eres una caja de ideas, eres como un volcán en ebullición continuamente. Ahora mismo, sácate una idea de la manga para un corto trash. Lo que sea. ¿Puedo estar ahí dispuesto? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, sí, que sí que aceptaría. Bien, pues adelante. Dinos una sinopsis. Ahora mismo, lo que... Porque el cine trash se basa ciertamente en la improvisación. Improvisa, improvisa una historia trash. Vale. Perfecto, pues sí, eso, eso, sí. Ahí lo que te ha dicho tu compañero, o sea, en el momento se van a ocurrir mil ideas del género trash, o sea, de eso no hay problema. Por ejemplo, la técnica para la gente que está empezando también con los guiones y todo, o sea, yo que no, yo no soy muy, muy desayuno de decir la idea pero no de escribirla, porque de escribirla se me da muy mal. Entonces, sí, podría hacer una idea y escribirla también al mismo tiempo podría hacerlo, sí, sin ningún problema. Y te gustaría ya obviamente para años siguientes porque, bueno, nuestra gala se celebra el jueves, la verdad es que esperamos mucho público, ya nos están llegando cortos y están muy chulos y para el año que viene ¿a ti te gustaría participar en este festival? Mandarnos un corto, tener una idea, escribirla, producirla y mandarla a nuestro festival, claro, con la temática atrás. Por supuesto. Es más, ¿a ti te gustaría venir este jueves a la gala a verla? Por supuesto, o sea, todo lo que sea cine, bienvenido, o sea, eso sí, un cine de calidad. ¿Qué es la calidad? Describe para ti ¿qué es la calidad? Marc. un cine en el cual no se deteriore el género, o sea, me refiero, si yo no estoy diciendo de que el vídeo sea mejor o sea peor, estoy diciendo que la calidad yo me refiero al género, o sea, es de terror que sea de terror, o sea, que no me venga con chorradas de... ¿sabes de decir? No, no te entiendo. Vale, pues decirte un poco mejor. Tranquilo, tranquilo. A ver, me refiero con la calidad, no me refiero a la calidad del vídeo, del conto, o a la historia que cuenta, sino que no se deteriore o que no se enmascare un poco el género que quiere transmitir el director o el guionista. Bueno, pues nosotros tenemos la suerte de que en nuestro festival la verdad es que mantienen mucho el género, estamos muy orgullosos de lo que nos ha llegado y ¿cómo podríamos llegar a gente como tú? Porque hemos visto que tú pues tiendes a ser ese cine más profesional, ¿no? Tú quieres hacer cine propiamente dicho. ¿Cómo podríamos llegar a gente como tú que quieras hacer ese tipo de cine para que haga cine trash? ¿Perdón? ¿Perdón? Cine trash, para que haga cine trash. ¿Perdón? ¿Perdón? Vale, pues a ver, ¿cómo llega a la gente joven? Pues es que, por desgracia, la gente joven se oprime, o sea, dice, soy joven, no voy a empezar haciendo cine, cuando soy joven, sino voy a esperar más, voy a esperar breve tarde, o sea, voy a, cuando tenga ya mis 20, mis 30 años, yo he oído a compañeros míos de la misma edad que yo, de 17, que dicen, no, no, yo empezaré más tarde, porque, no sé, como soy, he empezado más tarde, yo empiezo más tarde, ¿no? Hay que empezar cuando uno se ve fuerte para, para enfrentar a, para enfrentar un cortometraje o, ¿sabes? Para enfrentar la situación. Entonces, eh, buscar gente joven es bastante difícil actualmente, pero, yo conozco a uno que si queréis os lo puedo decir y, y, y os lo anotáis también, que lo conozco es amigo mío. Ah, lo anotamos, lo anotamos. ¿Perdón? Si nos lo dicen lo anotamos aquí mismo y le podemos hacer otra entrevista. Un prodigio. Claro, eh, se llama Yedai Arevalo. ¿Pero tiene algo que ver con Arevalo el humorista? Eh, ha hecho una, él también, o sea, es crítico, o sea, se dice como, o sea, es muy parecido a mis críticas sociales o es él en, en, en webseries, o sea, que, pero también, también es un cuento que otro que también es sobre el machismo, sobre, o sea, si queréis hablar con él. Ajá, es un tío con peso. Me gustaría preguntarte, cuando tú vas a rodar y vas a afrontar un nuevo proyecto, ¿qué película tienes en mente? ¿Cuál es tu película, una película que a ti te haya llegado muy profundamente e intentes de alguna manera imitar o a reproducirla? Sí. De alguna forma. Bueno, el tema es que la cobertura es el falla. Sí, claro, que si cuando tú vas a rodar, sabiendo lo que, lo que es el director, que prácticamente, bueno, es el que tiene todo en mente, tú, sé que muchos directores se ponen una película antes del día del rodaje. Tú, ¿cuál es tu película que te pones el día antes de un rodaje? ¿Cuál es la que intentas reproducir? ¿Qué te inspira? Pues, Warhors, el de River Sprever. ¿Cuál, perdón? Ah, Warhors, Warhors, sí. El caballo de guerra. Sí, sí. Warhors, todo un clásico. Perfecto, perfecto. Eh... Me pongo siempre esa antes de rodar porque es tan bonita la historia en sí como los planos que hace. Entonces, me, 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 me inspiro a través de esos planos de cómo la historia que pones a veces veo historias del género para poder transmitir otra idea diferente. Me inspiro en otras películas normalmente, obviamente, para hacer otras películas. Entonces, se podría decir que, bueno, tú aspiras, aspiras a ser director de cine, aspiras a ser Spielberg, en Spielberg español. Sí. ¿Es lo que te gustaría es tu sueño? Mi sueño, mi sueño, actualmente, es ser reconocido, por lo menos, aquí en Valencia. En el sector y reconocido aquí en Valencia. ¿Y no crees que deberías hacer una versión española de Indiana Jones? ¿De Indiana Jones? Claro, porque yo creo que uno de los grandes booms de Spielberg, después, pues, Tiburón, pero bueno, Tiburón ya está muy machacada, sería hacer una película de aventuras, Marc. Todos los grandes directores han hecho Werner Herzog, por ejemplo, hizo Fitzcarraldo, maravillosa película de aventuras. Yo creo que tú deberías intentarlo. Pues sí, yo, a veces, es más, tengo algunas escritas en Twitter, a lo mejor algún día os veis alguna, a una sorpresa. A mí me encantaría ver una película dirigida por Mar Zaragoza. Bueno, la tiene, la tiene, porque, ¿cuándo la estrenas, por cierto? La estrenó el 30 de noviembre de 2018, o sea, aunque, ¿y a qué cines podemos ir a verla? La Valencia irá a verla. ¿O festivales? Los cines de Valencia y al cine de Riva Roja, del tuyo. Sí, pero podrías darnos nombres, ¿qué cines de Valencia son los que, los que van a reproducir esta pieza? Seguramente nos acerquemos para allá. Pues, los cines Alba Texas. Y me han dicho que si abre otra vez los cines Aragón, cines Aragón. Perfecto. en Riva Roja de Turia está el Teatro Cervantes, que también es un cine y también lo van a prestar ahí. Muy bien, muy bien, qué categoría. Bueno, y ya para... Bueno, es que teníamos la última pregunta que era futuros proyectos, pero antes has hablado de ellos. Si quieres, si tienes algún otro más del que no hayas hablado o algo que tengas en perspectiva... No, yo ahora sí que empiezo a tener un poco de prisa, entonces, mi última pregunta, o sea, encantado de haberos pedido aquí hoy en el móvil a ver hablar un poquito con vosotros. Esperemos que la próxima sea en persona. Y para los oyentes que me alegro que estén no viéndome. Nada, pues muchísimas gracias a ti, Mar, de verdad, muchas gracias. Efectivamente, ha sido un placer y ojalá vengas este jueves y te veamos en el trash porque sería toda una alegría verte por aquí viendo buen cine. Perfecto, pues ya nos conoceremos en persona. Vale, muchas gracias, Marc. Vale, aquí, hasta luego. Hasta luego. Adiós.